La explicación como Jesús no podía ir más allá. Imagínense que no entendió tan simple, dijo, Jesús lo confrontó, le dijo, ¿y cómo es que tú siendo maestro? Y no entiendes eso. No podía entender porque el Espíritu no se ve. El Espíritu trabaja, opera en nosotros, pero no se ve. Es como el viento, le dijo. Le dio una buena ilustración. Le dijo, es como el viento que sopla por aquí, sopla por allá. Le dijo, vienen para acá, pero tú no lo ves, le dijo. ¿De dónde vienen? Así es el Espíritu Santo de Dios, que nadie lo puede describir. Nadie puede decirle, es grande, es blanco, es blanco, es corto. No, nadie lo puede describir, nadie. Es como el viento, le dijo. Quiso entender que tenía que confiar plenamente en Él. Tenía que ser nacido de nuevo. Tenía que tener una amistad para poder entender. Tenía que haber un toque del Espíritu Santo para entender. Tenía que haber una revelación de Dios para entender. Porque no había otra manera de entender. Y le dijo, pues esto es como el viento. Que obra, que no me ama, pero que sí lo podemos sentir. De que sopla, de que toca, que bautiza, que llena con el su poder. Que da fuerza, que nos anima, que nos motiva. En el momento difícil nos da la fuerza para seguir adelante. Ahí está obrando, ahí está operando. En el momento de la crisis, ahí se manifiesta con fuerza, con poder. Dando ánimo, cada día en nuestras vidas. Aún cuando nos queremos desviar de sus caminos. Ahí el Espíritu Santo está obrando. En todo momento. La palabra del Señor dice, no contristeis al Espíritu Santo de Dios. Con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Por eso, hermana, a no contristarlo, a no alejarlo de nuestras vidas. Si no, cada día nosotros, cuando estemos a punto de fallarle al Señor. Ahí está el Espíritu Santo, mire, obrando, intercediendo. Ahí está toda la fuerza y dice, no, no hagas eso. Eso es incorrecto. Nació del Espíritu de Dios en nuestra vida. Mostrando un cambio radical. Lo cual viene a producir frutos. Los frutos del Espíritu Santo. Lo cual nosotros vamos a ser conocidos. Lo cual es paz, amor, paciencia, voluntad, divinidad. Son varios, por hoy no me acuerdo, pero son bastantes. Los frutos del Espíritu Santo. Esos son los frutos que nosotros vamos a dar. La iglesia del Señor. Frutos. No arco sin frutos. Por los frutos vamos a ser conocidos nosotros. No porque yo hable bonito, no porque hable lejos, no porque yo danza, no porque yo grite. No, por los frutos del Espíritu Santo. Que haya evidencia de que somos hijos de Dios. Donde quiera que nos paremos, donde quiera que estemos, en la esquina, en la calle, en todos los lugares. Que haya evidencia, que haya manifestación del poder de Dios. Si no hay manifestación, todo es de mentira. Tiene que haber manifestación de Dios como hijos de Dios en nuestra vida. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Un cambio radical. Que haya, que haya evidencia de que nosotros somos amigos de Dios. Que haya una relación con el Señor. Que seamos conocidos por esos frutos. De que adoramos al dueño de todo lo que existe. Al que vive y reina, el que pronto viene a levantar a su iglesia. Y yo en esta tarde, hermano, yo le digo. Si hay alguno. Que desea y sierta en su corazón entablar una amistad. Con el Rey. Con el dueño de su vida. A este suelo. A este suelo. ¿Quién es el único? Él es el único. Nadie más. Lamentablemente la religión no puede hacer nada por nadie. Solamente Cristo sana, salva, liberta y bautiza. Con el poder del Espíritu Santo. Solamente Él es el que liberta. Y no hay nada, nadie, que pueda cambiar el ser humano. De hoy tiempo como nuestro pastor. Y hasta ahora. Glorios. Glorios.